Del 20 al 24 de mayo, en el Pueblo Mágico de Magdalena de Quino, en el estado de Sonora, se realizará el Festival Quino 2015 con el tema Gastronomía de las Misiones de ayer y hoy. Este festival, en su edición número 18, presentará una diversa cartelera de música, danza, teatro, exposiciones, gastronomía, talleres y un corredor cultural indígena. Además, como ya es tradición, se llevará a cabo el Encuentro Toono-OTAM entre México y Estados Unidos y la Reunión Regional de Cronistas de la Asociación de Cronistas Sonorenses. Las actividades del Festival Quino 2015 se extenderán a las poblaciones de Benjamín Gil, Santa Ana, Caborca, Cucurpe, Saric, Altar, Imuriz, Atil, Oquitoa, Tubutama y Pitiquito. Todos estos en el estado de Sonora, así como Tumacacori y Tubac en Arizona. En el marco de la ceremonia de inauguración, el 20 de mayo, la Banda de Música del Estado de Sonora, bajo la dirección de Luis Gerardo Trejo Contreras, ofrecerá un concierto en el Foro del Atrio a las 20 horas. El Festival Quino concilia la rica tradición de las culturas originarias y las orgullosas etnias del desierto, con las expresiones artísticas nacionales e internacionales en cinco días de fiesta cultural. El Estado de Sonora te invita a asistir a esta maravillosa festividad. Para consultar el programa general, lo puedes hacer en www.isc.gov.mx, siguiendo también las redes sociales oficiales del Instituto Sonorense de Cultura, a través de Facebook, Twitter, YouTube y puedes compartir tus experiencias a través de Twitter con el hashtag FestivalQuino18. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.